Como el Padre me amó, yo sea amado, permanece de mi amor. Permanece de mi amor, como el Padre me amó, yo sea amado, permanece de mi amor. Permanece de mi amor, si guardáis mis palabras y como hermanos amáis. Compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad. Tú todas leyes en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo sea amado, permanece de mi amor. Permanece de mi amor, permanece de mi amor. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón. Compartiréis mi amor, compartiréis mi pleno gusto. Y amar como Él me amó, como el Padre me amó. Yo sea amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Como el Padre me amó, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Amén. Para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te bendecimos y te damos gracias nuevamente en esta tarde por regalarnos una oportunidad más de encontrarnos con tu presencia eucarística, con tu presencia real. Señor Jesús, en esta tarde pues te queremos pedir, te queremos agradecer, te queremos adorar, queremos venerar tu santo nombre, queremos dialogar contigo. Sabemos que tú eres un Dios que dialoga, eres un Dios que ama, un Dios que nos deja solo. Por eso estamos aquí, Señor Jesús, como todas estas tardes en que hemos buscado esta compañía tuya para realizar nuestra misión de una manera más verdadera, de una manera más práctica, de una manera más eficiente. pues por ello necesitamos realizar estos momentos donde tú te das a manos llenas a cada uno de nosotros que oramos, que te pedimos. Por eso todas estas tardes hemos estado orando y pidiendo por tantas personas que han estado padeciendo de la enfermedad del coronavirus. Te agradecemos, Señor Jesús, lo que has hecho por tantas personas que se han unido a nosotros en este tiempo de oración y han alcanzado de ti, pues, una mejoría, una sanación, han alcanzado de ti, Señor Jesús, pues, quitar muchas situaciones de agobio, muchas situaciones de desesperación y le has llevado a cada uno de ellos serenidad, paciencia, le has llevado esa actitud de consolación y de siempre confiar en ti. Pues, Señor Jesús, nosotros no nos cansamos de adorar, de pedir, de agradecerte porque tú eres ese Dios bueno y misericordioso, ese Dios, como nos los ha recordado el evangelio de este día, que sale al encuentro del hombre, que sale al encuentro, sobre todo, del más necesitado, de aquellos que necesitan que se haga alguna cosa en sus vidas. En este día hemos escuchado en el evangelio que había un sordomudo que no podía, pues, escuchar, no podía hablar. Y solamente tú con tocar su boca, con tocar sus ojos, pues, haces una nueva creación en su vida. Por eso, nosotros, pues, creemos y confiamos en que realmente cada una de esas cosas que has realizado y realizaste en muchas personas, lo sigue realizando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y te seguimos pidiendo por nuestros hermanos enfermos de la pandemia del COVID-19, los que están enfermos, los que han salido positivos, para que tu Señor, pues, les animes, para que tú seas para ellos esa fuerza, para que tú seas para ellos esa motivación para seguir luchando, que sepan que no están solos, que tú estás con ellos, que tú caminas a su lado, que todos los días que se levantan y todos los días que se acuestan, tú estás ahí en medio de cada uno de ellos. Señor Jesús, también te damos gracias por tantas personas que han salido de esa situación, ya han salido de su cuarentena, ya han salido también de situaciones muy precarias en cuanto a la enfermedad del COVID-19. Te damos gracias porque ellos también te agradecen y se siguen colocando en tu presencia, en tus manos, para que los sigas cuidando, los sigas fortaleciendo. Gracias, Señor Jesús, pues, por este momento que nos regalarás, por este momento que nos concederás muchos sentimientos, muchas ideas, muchos pensamientos positivos, muchos pensamientos de fortalecer nuestra vida cristiana. Señor Jesús, pues, fortalece nuestra vida vocacional, fortalece la vida vocacional de cada uno de los seminaristas, fortalece la vida comunitaria de este Seminario Diosesano San Liborio, para que verdaderamente, pues, sea una casa formativa, donde surjan y se formen y se originen esos buenos pastores que tú esperas que salgan a trabajar a tu viña. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. Señor Jesús, ante tu altar, mi Jesús, en Dios. Seré limpio y seré sano. Seré unido y renovado. Seré limpio y seré sano. Seré unido y renovado. envía tu espíritu, envía tu espíritu, extiende tu mano, extiende tu mano, seré limpio y ser sano, ser unido y renovado, seré limpio y ser sano. Ser unido y renovado, envía tu espíritu, envía tu espíritu, extiende tu mano, sobre mí. Señor Jesús, extiende tu mano sobre cada uno de nosotros, extiende tu mano sobre nuestra vida, extiende tu mano sobre cada una de nuestras necesidades, extiende tu mano sobre cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones que realizamos, extiende tu mano sobre esta sociedad, sobre este mundo, sobre la iglesia. Señor Jesús, todos necesitamos renovar nuestros corazones, todos necesitamos con tu Santo Espíritu fortalecer nuestra vivencia comunitaria y personal, como iglesia, como parte de la sociedad. tenemos corazones afligidos, por eso necesitamos renovarlos, necesitamos hacerlos que conozcan tu salvación, renovados, conozcan tu amor, tu misericordia, llenos de grandes, llenos de gran esperanza, sin embargo, también con grandes interrogantes, así está nuestro interior, tenemos esperanza en ti que eres nuestro único Dios y Señor, que has muerto en la cruz por nosotros, pero también tenemos muchas interrogantes que con nuestro pensamiento, con nuestras, nuestra manera de pensar, pues no las podemos solucionar, no le encontramos respuesta, por eso necesitamos tu Santo Espíritu, para que sea Él quien alimente la fortaleza, aliente la confianza, conforte la mansedumbre, produzca la paz interior en nuestras vidas. ayúdanos a caminar iluminados con tu Santo Espíritu, que la falsedad no sea nuestra opción de vida, que la negatividad no sea nuestra influencia, que la destrucción no toque nuestro bienestar, crea en nosotros con tu Santo Espíritu una realidad clara, con la luz espiritual, una realidad coherente con la fuerza espiritual, una realidad atenta a tu voz, con la firmeza de tu Espíritu, crea en nosotros una realidad comprometida con la fuerza de la verdad, con la práctica de la justicia, la igualdad, la caridad, despierta en nosotros Señor Jesús, el deseo siempre de ser atentos, diligentes y habilidosos en vivir llenos de ti, tú no necesitas astutos para enfrentar el mal, pero nos pides humildad para acogernos a tu voluntad, Señor Jesús, ayúdanos para que nosotros seamos astutos para no dejar que el mal se arraigue en nuestros corazones, para que no dejemos que las cosas perversas se llenen o llenen nuestro interior, Señor, haznos astutos para que podamos siempre encontrar soluciones, para que podamos encontrar palabras, acciones, actitudes que vayan en coherencia con tu santa voluntad, pero también Señor Jesús, ayúdanos para que en ese trabajar, en ese fortalecer nuestra vida, también nosotros podamos fortalecer nuestras necesidades, para que podamos siempre acogernos a tu presencia, danos tu espíritu para que tan grande misión, tan grande tarea, ministerio, lo que tú nos has llamado a realizar, lo podamos hacer con la certeza que nada nos perturbará en el cumplimiento de tu santa voluntad, tu espíritu Señor Jesús, que es bueno, siempre nos guíe por tierra llana, tu espíritu que es paráclito, que es consolador, nos alimente siempre con su presencia, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Para siempre sea alabado, Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Hoy te quiero alabar Señor y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá, en mis ojos solo hay tristeza, en mis labios solo amargura, en mi vida y en todo y en todo mi ser soledad. Ayúdame Señor, tú eres la luz de mi vida, el faro que me guía. Por esta oscuridad, ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, volvándolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido Hijo, y cambiaste, cambiaste de camino, buscando otros destinos. Te volviste a equivocar. Cuántas veces me engañaste, y a mis palabras cerraba tus oídos. Y hoy vuelves a mí arrepentidos, dispuesto a cambiar. Ayúdame Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía. Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, volvándolos de amor. Sí, Señor Jesús, ayúdanos. No podemos, no podemos caminar con hambre, como dice el canto, con hambre bajo el sol. Es decir, no podemos llevar nuestra vida por este mundo solos. Por eso, Señor Jesús, estamos aquí ante tu presencia. Tú que adiestras nuestras manos para el combate. Tú que nos das la fuerza más sublime con tu santo poder. Señor, en esta tarde queremos pedirte que nos sigas ayudando con toda tu misericordia. Para que siempre estemos dispuestos a combatir el mal. A luchar contra aquello que nos quiere colocar siempre. Como tus, como aquellas personas que no quieren hacer el bien. Sino más que todo procurar el mal, promover el mal en el mundo. Y así pues, hay muchas personas que han sido, se han dejado orientar, se han dejado tomar como instrumentos del mal. Señor Jesús, que nunca nos dejemos nosotros, los creyentes, los que hemos sido sobre todo llamados, Señor Jesús, muy especialmente al ministerio sacerdotal, que no nos dejemos vencer por las fuerzas destructivas del mal. Sobre todo, que aquello que destruye la relación de amistad contigo. Que cada día que pasa sea una oportunidad para vencer todas aquellas cosas que producen en nosotros pecado y maldad. Señor Jesús, cuantos corazones destruidos por la envidia, por la falta de amor, por el orgullo, por la vanidad, por el egoísmo. Sabemos, Señor Jesús, que todas estas actitudes se originan en el interior del corazón, como nos lo recordaba tu sagrado evangelio en esta semana. Ahí en el corazón, en el interior, es donde se gestan todas aquellas cosas buenas o malas, dependiendo como hemos ido formando nuestro interior. Por eso, Señor Jesús, ayúdanos con tu gracia, ayúdanos a ser personas de oración, a ser personas que creamos en tu palabra, para que, escuchándola, para que, confiando en ti, nosotros podamos iluminar nuestro interior con tu presencia, con tu ayuda, con tu santo espíritu. De tal manera que, iluminando nuestro interior con tu presencia, así también nuestras acciones irradien, acciones que solamente tú, como hijo de Dios, podrías realizar. Señor Jesús, pues sabemos que el origen de todo mal, de todo bien, se puede obtener en el interior. Por eso, ayúdanos a fortalecer nuestro corazón, nuestra mente. Más que dejar, Señor Jesús, que nuestro interior se agobie, sea destruido por el mal, lleva nuestra vida por las sendas del amor, de la paz, de tu gracia santificante. Sosténnos con tu diestra poderosa, ensancha el camino a nuestros pasos, para que caminemos siempre seguros por las sendas del bien, para que nuestros pasos, nuestra vida no flaquee, nuestras piernas al andar no se desesperen, sino que vayan siempre caminando a tu paso, para que no se agobie nuestro pensar, nuestro sentir, todo lo que pensemos sea para tu mayor honra y gloria de tu nombre. Señor Jesús, ayúdanos con tu santo poder a no temer al mal, sino que seamos siempre capaces de vencer el mal con la oración y con tu palabra. Señor Jesús, hay muchas personas que en este mundo están luchando contra el mal. Fortalécelos, Señor Jesús, cada minuto, cada segundo. Aquellos esposos que luchan contra la infidelidad, aquellos matrimonios que luchan contra la división, aquellas personas que luchan contra todo tipo de maledicencia. Ayúdales, Señor, para que siempre puedan acogerse a tu santa voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón, y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel. Padre, dame las fuerzas para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor, Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé, que eres mi Padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo mi pides, vive en fidelidad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla al corazón. Sentirte libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Señor Jesús, nuestra vida siempre tiene esa misma experiencia de aquel hijo que se va de la casa, malgasta todo lo que se le ha dado como herencia. Pero se encuentra también en una situación tan difícil de su vida, que necesita volver a la casa del Padre. Señor Jesús, nosotros realizamos muchas veces esa misma experiencia. Pero necesitamos tu presencia para poder realizar ese regreso, para poder volver a la casa del Padre. Tú eres la vía, tú eres el mediador, tú eres el camino para volver a ese Padre Dios. Por eso, Señor Jesús, llegados ante tu altar, queremos poner en tus manos ante todo nuestra respuesta que estamos dando en la vida ministerial. Tanto lo que ya hemos colaborado como los que están preparándose para ser ministros de tu altar. Todo esto nos ayuda a prepararnos para poder volver a ti. Porque muchas veces te hemos fallado y por eso necesitamos volver, necesitamos prepararnos para volver a ese Padre Dios, a ese Padre que tú nos has mostrado bondadoso y clemente. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, nuestro compromiso, porque siempre debemos renovar ese compromiso hecho contigo el día que nos llamaste. Ponemos en tus manos el día a día de nuestra vida. Cada día tiene sus situaciones y por eso todo lo ponemos en tus manos, para que nada que hagamos contradiga nuestra respuesta. Más bien, nuestra respuesta siempre sea generosa, siempre sea a manos llenas. Señor Jesús, nuestra respuesta forma parte de la respuesta de esos pocos que han querido mostrarse anuentes a dar un sí. En ese momento teníamos nuestras dudas, teníamos nuestras resistencias, pero teníamos también el entusiasmo, teníamos la confianza en ti, de saber que siempre estarías a nuestro lado. En ese momento no dudamos de abandonar lo que éramos para acogernos a tu santa voluntad, y todo porque te creímos y te creemos. Ayúdanos Señor y ayuda también a quienes quieren iniciar un caminar contigo. Darles la fuerza y la sabiduría para saber elegir caminar contigo, porque es lo mejor que se puede hacer en este mundo. Elegir caminar con el Mesías, caminar con el Emanuel, caminar con el Dios con nosotros. Gracias Señor Jesús, porque siempre nos ayudas en esa actividad mediadora entre Dios y nosotros. Tú eres el Pontífice, tú eres el que nos ayudas a pasar de este mundo a esa realidad divina de nuestro Padre Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre se ha alabado y Jesús sacramentado. Hubo un día como hoy que me llamaste a seguir caminando tras de ti. Y al mirarte yo a los ojos decidí decir que sí y en mi corazón una paz pusiste tú. Fui buscando por las calles y veredas a esa gente que una vez restó conmigo. Y al mirarles se olvidaron de las cosas que sentí, se olvidaron de ese Cristo que viví. Yo quiero ser testigo del amor de Dios. Gritar contigo la verdad. Seré en el mundo un instrumento de tu paz. Y hacia ti, Señor, caminar. Desde ahora en adelante he comprendido que en las cruces que se cargan estás tú. Que moriste perdonando, diste la vida por mí. No te olvidaré, hoy he vuelto a sonreír. Yo quiero ser testigo del amor de Dios. Gritar contigo la verdad. Seré en el mundo un instrumento de tu paz. Y hacia ti, Señor, caminar. Yo quiero ser testigo del amor de Dios. Yo quiero ser testigo del amor de Dios. Gritar contigo la verdad. Seré en el mundo un instrumento de tu paz. Y hacia ti, Señor, caminar. Caminar contigo hasta el final. Sí, Señor Jesús. Queremos ser testigo de tu vida. Porque tú eres, como te resume el Evangelio, tú eres el bien hecho hombre. Tú eres el Dios misericordioso. Señor Jesús, verdaderamente quisiéramos seguir compartiendo este momento contigo. Te damos gracias por todo lo que has hecho, tanto en nuestras vidas, como en la vida de tantas personas que se unen a nuestra oración por medio de la radio. Te damos gracias porque muchos nos han manifestado que este momento de oración es de bendición para sus vidas. Les ha ayudado a fortalecerse, sobre todo en estos momentos de la pandemia. Por eso, pues, te damos gracias y sabemos, quisiéramos quedarnos mucho más tiempo, pero, pues, Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y siempre nos acompañas. Sabemos que no solamente en este momento, en este instante, en esta hora santa, sino también a cada momento estás con nosotros. gracias, Señor Jesús. Y ya al finalizar, pues, este tiempo de oración, te damos gracias. Pues, seguimos poniéndonos en tus manos para que tú nos sigas fortaleciendo y seguimos, pues, orando por el incremento de las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra iglesia. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único salvador de los hombres, pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esta salvación. Para ella más te consagraste y enviaste a los apóstoles, nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice, pues, a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo y danos también más vocaciones sacerdotales y religiosas para que tu obra se realice en el mundo para bien nuestro y gloria a tu eterno Padre. Amén. Cantamos el Tanto Nergo. Tanto Nergo Sacramentum Benere Mujerlui Ed anticum documentum, no osceda ritui, Preser fides suplementum, sensum defectui, 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 Procedem ti abutroque, compasila audazio. Amén. Les diste a comer pan del cielo, que contiene el cito de leite. Oremos, oh Dios que nos dejaste en este sacramento admirable, El memorial de tu pasión, concédenos venerar los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, De manera que experimentemos los frutos de tu redención, Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Jesús, pastor eterno de las almas. Danos muchos buenos y santos sacerdotes. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Y María concebida sin pecado Sin pecado orina Y María concebida sin pecado Sin pecado orina Amén